En el Arapajo Parque, allá en Denver, Colorado Femmerby pa' los caballos, que estaban clasificados 350 yardas, fue la tierra que jugaron Y Ubecha era favorito, yo lo había visto correr Mister Van Cook era el dueño, de aquel hermoso corcel Que en su registro decía, era un corona carter Andrés Flores con su yegua, que Vichirili montaba La dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas El Beto, Loya y Mercado, eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban cerrados, esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio La yegua movía las patas, tan rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano, también ya estamos adentro